Si alguna vez sé tu pecho allá, mi cariño no lo agriga. Engáñalo como un niño, pero nunca se lo diga. Engáñalo como un niño, pero nunca se lo diga. Engáñalo como un niño, pero nunca se lo diga. El amor mío se muere ahí allá y se me muere de frío. Porque en tu pecho de piedra tú no quieres darle abrigo. Porque en tu pecho de piedra tú no quieres darle abrigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!